Música Y no se hace a vida en las grietas de la tierra Es un ejemplo que su mano algún día se le tendrá Y que no sé la que existe en despertar No sostengo la raíz y me lleva al esencial Esta energía ancestral no callará Y que no sé la que existe en despertar Y que no sé la que existe en despertar Y que no sé la que existe en despertar Si la vuelta de un espeso no te permite respirar Y que no sé la que existe en despertar Música 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 Y no se hace a vida en las grietas de la tierra Es un ejemplo que su mano algún día se le tendrá Y que no sé la que existe en despertar No sostengo la raíz y me lleva al esencial Esta energía ancestral no callará Música 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 Lo que hace que busques tu reflejo en cada espejo que cruza tu camino Tus puertas se vuelven ánimo Despréndete maestro de ser coreanos Y vuelve a alguien Comenzaste a vivir